Bueno, y el invitado de esta noche aquí en Bar Alavar y en el cuestionario es un personaje que tiene una larga trayectoria en el mundo musical, en el ámbito musical. Él tiene 65 años y actualmente es el director artístico del Teatro Municipal de San Javier. Nos referimos a don Pedro Sierra Espinosa que nos acompaña esta noche en el cuestionario. Don Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Matías, mucho gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes noche. Buenas tardes noche, sí. En vista de que el programa se emite en horas de la noche del viernes. Don Pedro, bueno, ¿cómo va el trabajo en el Teatro Municipal de San Javier actualmente? Mira, bueno, estamos en pleno, se detuvo el tren, decimos nosotros, este carro que venía con tantas actividades municipales en los sectores de la comuna, ¿cierto? Y en la base de armas. Pero bueno, estamos en un momento en la vida, ¿cierto? En nuestro planeta bien complicado, no solamente para la cultura, para todo tipo de actividades también económicas, deportivas, etc. Bien, con harta fortaleza espiritual, digamos, porque hemos considerado que la apuesta que el alcalde y el consejo municipal aprobó para llevar actividades a los distintos barrios tiene un tremendo sentido, Matías, terapéutico, digo yo. O sea, que la gente se encuentre frente a un escenario, frente a un artista local, regional, algún tributo importante y una banda, genera un espíritu distinto en la comunidad. Y tú sabes que la enfermedad más complicada es la del alma y el espíritu, así que yo creo que estamos bien parados para lo que viene. Vamos a hacer una pausa ahora con todo lo que significa este fase 3, pero con las ganas de seguir trabajando para que nuestros ciudadanos se sientan acogidos en una comuna que es muy agradable por lo demás. ¿Usted lleva igual tiempo considerable ya trabajando acá en San Javier? Mira, exactamente 11 años. 11 años yo estaba, partí del año 2009 aproximadamente, y antes quizás cuando estaba el alcalde Pedro Fernández, yo lo asesoraba en materia cultural, tuvimos una excelente relación con Pedro en su momento cuando era alcalde y obviamente después mi continuidad se dio de manera natural con la corporación cultural, cómo el teatro fue creciendo, cuando uno fue a generar los números. Y tú te das cuenta que hoy día, en la mañana, justamente estábamos trabajando con la oficina de Sescla, un proyecto maravilloso que el alcalde lo irá a anunciar más adelante, que tiene que ver cómo el teatro mejora sus instalaciones con recursos públicos. Y tú te das cuenta que la cultura, el arte y la entretención que van tan ligadas a una, pegadas a la otra, es parte importante del que hacen en San Javier. Yo creo que es una comuna distinguida a ese respecto, no solamente a nivel regional, sino que nacional. Y también internacional, este año vamos a tener artistas notables. El año pasado, Matías, tuvimos un convenio con el canal de televisión On Flamenco de Madrid y este año va a venir por primera vez una compañía de flamenco que va a actuar con nuestra orquesta en la región del Móvil. Así que estamos muy contentos de que el teatro, en 10, 11 años de gestión, tenga hoy día una performance que lo distingue del resto de las comunas. En el trabajo todo bien, entonces. Personalmente, el tema de las vacaciones, ahora que estamos en verano, vamos a entrar a febrero, ¿ya se tomó vacaciones? ¿Se va a tomar? ¿Has pensado algún destino? Sí, nos vamos con mis dos hijos, con Lucas y Francisca, nos vamos el día lunes 7. Yo termino mi jornada laboral el sábado 5, más bien el viernes 4. El día 7 no voy, nos vamos al sur, nos vamos a descanso a Temuco, Puerto Vara, Puerto Montt, Chiloé. Yo quiero recorrer un poco el sur de Chile. Fuimos cuando eran más pequeños, ahora vamos los tres, digamos, por supuesto en el propósito de recuperar energía. Y también vernos con mis parientes del sur de Chile que están esperándonos para compartir con mis hijos. ¿Usted es oriundo del sur? Yo nací en Talcahuano, pero mis padres y mis abuelos, fundamentalmente mis abuelos maternos, eran del sur de Chile. ¿Más del sur todavía? Más del sur todavía, estamos hablando de Vanquipuyi, Blanco, Maniquina. Bien arraigado en el ámbito del campo, de la montaña, así que me gusta la naturaleza y mis padres son un poco más cerca de la ciudad de Concepción, qué sé yo. Y ahí está mi familia ancestral, en Talcahuano, por decirse. Ahora, usted en lo personal, ¿tiene sus padres aún con vida? Lamentablemente no, mi padre falleció, Matías, muy joven, tenía escasamente 70 años, y eso fue el año 95, y mi madre falleció hace 9 años, así que por supuesto que hay un gran recuerdo de los padres, pero bien, a Dios gracias a ellos nos enseñaron, los dos eran profesores, maestros, normalistas, un abrazo a los profesores normalistas, que es un patrimonio chileno. Ahora, mencionando el tema de los padres, ¿qué rescata usted de ello? ¿Qué valores cree usted que le heredaron a usted? Mira, yo diría que nuestro país ha cambiado mucho, para bien y para mal, hemos avanzado en algunas materias y en otras se ha ido perdiendo los valores típicos y propios de nuestra serenidad, el respeto, la tolerancia, está un poquito ausente. Perdida. 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 Cada día. Nuestros maestros, los profesores, a quienes siempre les he rendido un tributo especial porque tienen una profesión tan importante, en particular los normalistas, fueron formados, FIBT, Matías, en un concepto de formación integral, valórica, en todo aspecto. No solamente para enseñar 2 más 2, ni dónde está Iquique, dónde está Talcahuano, sino que además con valores muy importantes que nuestro país ha ido perdiendo. Yo digo que lo que más aprecio fue su convicción y su sentido de respeto por los demás y su consecuencia de vida. Remontémonos un poco ahora a su infancia. Mencionó que es oriundo de la zona de Talcahuano. Así es. ¿Qué rescata o qué recuerda usted de su infancia, de sus amigos? Mira, yo tengo una memoria como músico de esta orquesta, Matías, bastante envidiable para otras personas. Yo le digo, mira, yo tengo la memoria, recuerdo de los 4 años de mi vida. Tenía 4 años y ya tengo recuerdos con mi padre. Y uno muy latente, porque a mí me tocó vivir el terremoto del año 60. Yo tenía 5 años. Y ese año, el año 60, efectivamente, en febrero de ese año, vacacionamos con mi padre en un puerto, una caleta muy importante que estaba en la zona de Valdivia. ¿Cierto? Que fue la ciudad más castigada. Exactamente, más castigada por el terremoto. El terremoto más fuerte registrado en la historia. Exactamente. Ahí está la caleta de Keule. Ahí vivían mis abuelos maternos. Y yo me recuerdo, ¿cierto? De ese momento, que ya le queda grabado a uno como niño, cuando yo con mi padre me bañé en el mar de Keule en el febrero del año 60. Y después visité, mucho más adelante, cómo había quedado esa caleta y mi abuelo perdió toda su casa, qué sé yo. Y yo recuerdo que mi infancia fue una infancia extremadamente plena. Entre el mundo de la iglesia vigélica, la música, la familia, el campo, no había tiempo que perderse para vivir bien. O sea, te digo que con mis hermanos vivimos intensamente en nuestra niñez, con los primos, trabajando en la agricultura, en el piano. O sea, no había todos estos implementos hoy día que tienen los jóvenes. Por tanto, las energías había que basarlas en el deporte, en la música, en la iglesia, en los campamentos. En fin, fue una instancia y una vida que yo recuerdo con mucha gratitud vivía con mis padres. Actividades más fuera de la casa que dentro de la casa, a diferencia, digamos, de las generaciones. Exactamente. O sea, tú amanecías en el verano y el dormitorio se hacía y chao. Lo veía hasta la noche. No había espacio porque había que crear cosas, plantar árboles. Teníamos, me acuerdo, teníamos un criadero de aves muy importante en la zona. Mi padre, siendo profesor, aprendió todo esto en la escuela normal de Victoria y estuvo criadero. Estuvimos criaderos por muchos años. Teníamos mil broilers, los comprábamos, los alimentábamos, los vendíamos, huevos, qué sé yo. Era un mundo muy cercano a la naturaleza. Así que yo creo que eso agradezco a mis padres que fueron capaces de levantar eso con mucho esfuerzo. En una época también difícil, donde los profesores no ganaban tanto dinero. Éramos cuatro hermanos. Mi hermana mayor tiene una discapacidad, qué sé yo. Y así todos luchamos como familia y estamos en pie los cuatro hermanos y con familia. Yo soy el único que tengo hijos y nietos. Mis otros hermanos no tuvieron familia. ¿Dentro de sus hermanos qué lugar ocupa usted? El tercero. El tercero. El mayor de los varones y como en esa época todavía existía y existe todavía este sentido medio patriarcal. Yo soy el hombre de la casa, entre comillas. Soy el hermano mayor, el que siempre se me consulta, el que toma decisiones. Bueno, soy papá. Entonces ahí también hay otro elemento que uno lo obliga a pensar no solamente para uno, sino que para los demás. ¿Y la relación con sus hermanos cómo era? Excelente. Yo tengo hermanos. ¿Hasta el día de hoy? Tal día de hoy somos compañeros de ruta, pero digamos indisoluble. Remontando un poco ya a su gusto por la música, que fue lo que lo motivó después a futuro. Comenzó con clases de piano a los seis años, hasta que después tiene la posibilidad de ingresar al conservatorio de la Universidad de Concepción. Estaba casi al lado, ¿no? Así es. La buena Concepción. Sí. ¿Qué lo motivó justamente a tener clases de piano? ¿Había un piano en la casa? Bueno, mira, mi abuelo, Alberto Sierra, que era pastor evangélico, él era organista de una iglesia evangélica. Y, por supuesto, mi padre, cuando salió de la escuela normal, en esa época los pianos eran como la guitarra. O sea, no había casa de un profesor, de un profesional que no tuviera un piano o a lo menos una guitarra. Y mi padre nos contaba que él, para comprar el piano, él se compró un roneo. Esa es una palabra muy antiga, una máquina que se llamaba roneo, donde los profesores hacían las pruebas y las multiplicaban con una máquina que era como una especie de moledora de carne. Y ahí iba saliendo una prueba y se secaba la tinta y qué sé yo. Como una vieja imprenta. Exactamente. Una tatarabuela quizás de la intensidad. Exactamente, exactamente. Y mi padre lo primero que se le ocurrió, porque ahora yo tocaba un poco de violín en la escuela normal, le dijo, vaya a comprar un piano para los niños. Y lo compró cuando yo tenía cuatro años. Y yo me senté al piano sin leer música, nada. Solamente el canto de la iglesia, las pocas lecciones que tuve, yo no conocí a mi abuelo, pero las pocas lecciones que tuve con un maestro posterior a quien mi abuelo falleciera, me dio ese interés por la música. Nos dio el interés por la música, tanto a mí como a mi hermana mayor, Elisa, y a Rubén que es violinista. Y ahí nace este mundo de la música con nosotros. Y Concepción coincidió, Matías que Concepción en esa época, de los años 60, 65, era una universidad, bueno, no es todavía, por cierto, pero en la música se estaba conformando un gran movimiento musical, cultural en general. Con pintores, con gente del mundo del teatro. Yo conocí a Humberto de Bachel cuando yo era niño, yo era actor ya del TUC de Concepción. Conocí a pintores importantes como Víctor Paz y Concepción. Y me relacioné con el mundo del arte. Para mí era... Y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y Concepción tuvo esa fuerza, fíjate, que nos impulsó a mi familia por lo menos a seguir el camino de las artes. Ahora, me voy a salir un poco de la pauta. En lo personal, ¿considera que Concepción es la cuna del rock chileno? Porque en vista de la cantidad de exponentes que salieron de ahí, de los búsquedos... Hay mucho, mucho de eso. Y te doy, y Matías, buena la pregunta porque uno se dice, ¿por qué tanto? Bueno, porque la Universidad Concepción y los movimientos culturales e independientes tenían espacio. Y eso es porque nosotros en el verano, en el campanil de la Universidad Concepción, todos los días había las actividades, o teatro, o música, o danza, o rock, o folclor. Se realizan escuelas de verano hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y por supuesto que los muchachos tenían contacto con la música porque había tres conservatorios, por lo menos. Y en los colegios importantes, el Liceo Enrique Molina-Garmendia, el Colegio Alemán, el Colegio de la Universidad Francesa, había mucha actividad cultural de artística y por eso que hay grandes exponentes. El Titae, por ejemplo, Titae, para contarte algo que probablemente no se sabe, era hijo de un contrabajista de la Orquesta Sinfonía y Concepción, que era colega mío. Bernal Lille y apareció Roberto Lindo. Y llegaba a la orquesta ahí, chiquitito, a jugar con los instrumentos. Ese era el mundo de ellos. En su época de estudiante, en la Universidad de Concepción, ¿cómo fue este periodo? ¿Era harto de ir a fiestas? ¿Salía a carretear con los amigos? Mira, nos tocó una época bien contradictoria, nos encantaba eso, por supuesto, como jóvenes, pero había un gobierno militar que había puesto el toque de queda, entonces los espacios eran muy poca movilidad. Muy poca movilidad, muy poca movilidad. Sin embargo, uno igual se buscaba las alternativas, los malones, las fiestas de colegio, por ahí. Y por supuesto que se encontraba con amigos y hay músicos de aquella época que uno recuerda, los chicos, millar de Concepción. Es un tremendo grupo de músicos también de nuestra generación, que siguieron el mundo de la música neofolclórica y popular. Pero había que hacerse el ambiente con las dificultades que tenía el momento, pero lo pasamos súper bien, en realidad había muchas formas de entretenerse también. Ahora, en su época de infancia, adolescencia, como estudiante, enseñanza básica y media, ¿cómo se consideraba usted? ¿Era travieso? ¿O era un estudiante aplicado? No, o sea, yo era, diría que era de los semiaplicados, nunca fui número uno, estaba siempre, sí, por supuesto, entre los diez primeros, nunca estuve tan abajo, pero me gustaba pasarlo bien, como niño, bueno, para la pelota, me gustaba el fútbol. ¿Le gusta hasta el día de hoy? Me encanta, me encanta, siento que, y tengo nietos futbolistas que probablemente van a ser famosos aquí unos años más, de Medellín Sierra, me gusta el fútbol, fíjate, verlo, lo practiqué hasta los 45 años, jugaba tres veces por semana fútbol, pero ahora ya uno empieza como a dejar esa actividad, pero era un chico normal, travieso, con todas las andanzas, ser un muchacho que se cría en un buen ambiente familiar, con cierto límite más marcado que hoy día, por supuesto, porque era una familia que además, te digo, nos condicionó mucho, Matías, que tuviéramos una hermana mayor de capacidad, entonces el centro de atención era mi hermana mayor, y nosotros teníamos que cumplir nuestras funciones ahí muy a la justa, no podíamos pensar que teníamos nada para ganar demasiado. Ahora, hincha de algún equipo en especial? Colo Colino de Corazón. Colo Colino. Yo pensé que podía tener alguna preferencia por la UD Conce, por la UD Conce. Bueno, igual me gustaba Concepción, Guachipato, Naval, que se yo, era el equipo de la zona, pero a nivel nacional, que se yo, Colo Colo siempre fue, y porque mi papá, yo creo que más de alguna vez me habló de Colo Colo cuando niño, y me encantó, el nombre era tan masculino, hablar de Colo Colo, el fútbol me gustaba. El albo campeón. Sí, sí, el albo campeón. Ahora, tuvo, considerando que sus padres mencionó eran profesores, ¿algún profesor a usted que le haya marcado, haya dejado una huella, tanto en la enseñanza básica, media, en la universidad, que haya sido como una especie de mentor quizás? Sí, fíjate que había un profesor de arte, que se llama, de apellido Moraga, que era un gran artista y un profesor poco, poco, diría yo, adhería poco al reglamento del liceo, sin embargo, era un hombre muy artista, y eso me atrajo de él y tenía conversas, que efectivamente me llamaba la atención, hablar con él, él era escultor, había estudiado artesplástica en la Universidad de Chile, como profesor, pero su afición hacia la escultura era muy fuerte y de él yo creo que aprendí en conversaciones muy más profundas, sin tanto bullicio en el curso, muchas veces hablábamos de esto y me decía, bueno, tú eres músico, qué lindo lo que estás haciendo, ojalá que siga haciendo, o sea, él igual tuvo unas palabras de consejo, digamos, de que no lo dejara, que era una cosa tan de uno, mira, tú puedes estudiar cualquier otra cosa, pero la música y el talento no se compran en cualquier parte, y si lo tienes, disfrútalo. Realmente fue un impulsor en lo que vino para usted para el futuro. Mucho, yo creo que el profesor Moraga sí me impulsó, en esas conversas más privadas, como te digo, de que no dejara por ningún motivo, y la iglesia fue otro gran aliciente para mí, porque yo dirigí coros en la iglesia y también eso te motivaba a estar ahí, bueno, siempre activo en la música, ¿no? Ahora, en materia de su formación educacional, asignaturas o asignaturas que más le gustaba y que más le complicaba. Historia me encantaba, me encantaba, historia, lenguaje, biología, la que más me complicaba era física. ¿Física le complicaba? Me complicaba, me sentí incómodo, yo creo que el asunto tal vez también. ¿Y matemática cómo andaba en la música? No, matemática era bien, matemática y química no me hacían problemas, pero física, no sé si será porque de repente uno escucha, no, que el profesor física es pesado, y uno se pone una animosidad, digamos. Claro, ¿va predispuesto? Justamente, uno va predispuesto y dice, no, ya, ya, no. Y uno se cierra, pero en realidad, el resto de los ramos me simpatizaban mucho, las plásticas me encantaba también, ¿no? Ahora, usted tuvo la posibilidad también de perfeccionarse en el extranjero, y en Alemania específicamente, ¿cómo se da esa posibilidad? Mira, ese era un sueño que tuve de muy niño, Matías. Yo quería explorar el mundo de las artes que se dio en Europa. Tenía referencias penísticas en esa época de Claudia Rao, de Roberto Bravo, Mario Miranda, grandes maestros chilenos que estaban chupando en Europa. Yo tocaba mucho piano. Bueno, y bueno, después de que viene el fagot, y cuando me fui a Europa, me refiero a estudiar, ya estaba a la Sinfónica en Chile. Yo me gané un concurso desde Concepción a la Sinfónica en Chile, en el año 78, y siempre desee llegar lo más lejos posible, ¿cierto? Y tuve la oportunidad de conocer grandes maestros en Santiago, y de orquesta, solistas, que me indujeron a seguir estudiando, y me hice los contactos con distintos maestros, y me fui el año 86 justamente a Alemania, ¿ya? De esas cosas de la vida que tú... Siempre está lo divino que te guía, ¿cierto? O te hace cambiar planes, ¿cierto? Iba a estudiar con un profesor alemán, ¿cierto? Klaus Thunemann, un gran facutista de aquella época en Alemania, y le escribí, y me dice, maestro, vengase, yo lo recibo en enero del año 86. ¿Qué edad tenía usted, mamá? Yo tenía 30 años. ¿Y la barrera idiomática? Yo he hablado inglés bastante, poco más que ahora, se me ha ido olvidando. Se va perdiendo la fluidez con el tiempo cuando no se practica. Ahora tengo que recuperarle en marzo, porque después te voy a contar que me voy con mi hijo de Europa en septiembre. Ah, ya. Y Klaus Thunemann me responde, me escribe poco antes de la Navidad, maestro, me va a disculpar, pero tengo un viaje con un grupo a Japón y estaré fuera tres meses. ¡Guau! Y me fui igual, me fui igual a Matías. Llegué a Alemania el 6 de enero del año 86 a comprarme un fagot nuevo y no tenía profesor. Me fui caminando, llegué a la ciudad de Frankfurt, ahí tenía alojamiento, pedaje, con un gran organista chileno que vive en Puerto Gón, se llama Carlos Bail, hermano de Ger Bail, el lanzador de la bala. Y un día caminando por Frankfurt, en el invierno me fui al conservatorio, a la escuela superior de música. Y entré a un ensayo, ahí no hay problema, todo entra libremente, era un ensayo en la orquesta, era la orquesta del conservatorio. Terminó el ensayo y me fui a celebrar a la fagotista, que era mujer. Entonces empezamos a hablar en inglés los dos y de repente nos dimos cuenta que el inglés de ella era bastante castellinizado y el mío también. Entonces yo le pregunto, no, ella me pregunta, ¿Tú eres sudamericano? Sí, soy chileno. Ah, yo soy uruguaya, me dice. Pudiendo de haber estado hablando en lengua. Claro, claro. Y entonces ahí, un abrazo latinoamericano y le dije, mira, ando buscando profesor, qué sé yo, nos tomamos una cerveza, que es bastante típico en Alemania, una amistad así. Es como la chicha acá. Claro, claro. Y me dice, mira, existe un profesor fantástico que es peruano, alemán, que vive en Karlsruhe, muy cerca de Frankfurt. Le doy el teléfono, llámano a él. Él te va a dar clases, es fantástico, habla español, y todo lo que pasa. Y llamé a Oscar Borges, que hoy día es un gran hermano mío y amigo, ha estado acá en San Gabriel tocando incluso. Y con él establecí una relación de amistad y me dijo, vente a mi casa. Te conozco de nombre, me dijo, porque vino un cornista norteamericano y me dijo que conoció un fagotista chileno llamado Pedro Luciana, que era muy talentoso, muy buen fagotista, así que ven a mi casa. Y ahí empezó este desafío de estudiar en Europa, de conocer, por supuesto, el nivel superior de la música. También logré hacer, años después, a los seis años después, logré hacer un curso lutería en fagot, en una importante firma de instrumentos de vientos, lo que me significó un conocimiento profundo del instrumento, reparar los instrumentos en Chile, en Sudamérica. Me transformé en un agente de esa firma en Latinoamérica y se me abrió un mundo. O sea, Europa está en las manos de decir uno, ¿cómo? ¿Tan fácil? No, no era tan fácil, había que ir con estudios y con talentos. Así que yo creo que ahí partió un momento de mi vida que me cambió el rumbo, sinceramente, y me hizo pensar que primero que en Chile hay muchos músicos talentosos y que a veces por falta de rigor, oportunidades, disciplinas, se pierden en el camino. Pero se aprecia mucho, fíjate, Matías, el talento del sudamericano. Esa cosa de ser rápido para gasturar de repente qué te está diciendo un profesor y cómo resuelve ciertos problemas técnicos con la intuición musical. Y eso me pareció un fenómeno importante. ¿Qué destaca de la sociedad alemana o europea en general con respecto al arte y con respecto a la música versus lo que tenemos aquí? Claro, primero el respeto, pero sagrado por el arte. O sea, por favor, tú entras a un concierto, a un museo, a una danza, a una ópera y el respeto, el silencio, la valoración que se hace del artista. o sea, si tú llegas a ser un artista, no es que hayas llegado por casualidad, hay un camino. Todo un camino. Un camino. Yo creo que los europeos se quieren mucho de sí mismos, tienen una alta valoración de sí mismos, aprecian las bellas artes, aprecian la naturaleza, por supuesto, y bueno, son sociedades que han desarrollado eso con muchos, bueno, muchos siglos anteriores que nosotros, pero de verdad, te digo, Matías, a mí me sorprendía cuando yo llegaba a un conservatorio, qué sé yo, y mi colega me decía, mire, el maestro Pedro Sierras, que es profesor, que es profesor, solista de Chile, toda una situación como, aquí somos más tiradores para abajo, en Chile somos más chaqueteros, cuando alguien triunfa, hay dudas, no, pero que a este le pasa, algo está haciendo, yo diría que una sociedad en ese aspecto bastante más, pura, más antiguas, pero más puras, y reconocen, Matías, tus talentos, sin ninguna dificultad, o sea, si, como tú eres un buen conductor de televisión, y aquí te lo digo a ti, ya te lo he preguntado dos veces, nadie se cuestiona decírtelo, no existe ni los chismes ni las envidias a ese nivel, una de las cosas que nos separan con bastante, diré yo, rubor decirlo, yo nunca escuché allá, situaciones como las que hay en Chile, insisto, el chaqueteo, el chisme, esta cosa de, siempre como la zancadilla, donde se cae, yo creo que eso, Europa lo tiene muy, muy, muy arriesgado, muy arriesgado, y es parte de su cultura, definitivamente. Don Pedro, y a la gente que está en su casa, los vamos a invitar a hacer un breve alto, al regreso vamos a seguir conversando con Pedro Sierra, y por supuesto viene la parte importante, que da nombre al programa, el cuestionario, causa muy breve. De regreso en el cuestionario por las pantallas de Canal 30 Televisión, seguimos conversando con Don Pedro Sierra, y quedamos en la parte donde se fue a estudiar a Alemania, conoció la cultura europea, tuvo buenos profesores, y en este mismo sentido, ¿cuáles eran sus principales, quizás, figuras a seguir, en el mundo musical? En la música sinfónica, tenía, en la música sinfónica, bueno, a mí me encanta Daniel Barenboe, un gran director de orquesta, pianista, ¿cierto? Las orquestas europeas, me fascinaban, digamos, ir a una ópera, ver toda esa complejidad, ponte tú, en los montajes ya, pero a un nivel superior, me llenaban de muchas emociones, en el sentido de la música, y la arte en general, ir al loop, en Francia, a los museos, qué sé yo, o al museo en Madrid, qué sé yo, era como empaparse un poco en la historia de nosotros mismos, que a veces aquí, nos llega todo tan atrasado, pero yo diría que, fundamentalmente, Matías, es la experiencia de, como reconocerse a sí mismo, como ciudadano del universo, es decir, eso, también nos pertenece a nosotros, no es que estamos separados por un océano, pero también nos pertenece, si yo, a hablar de Dalí, qué sé yo, a hablar de Beethoven, claro, están lejos, pero son patrimonio del universo, yo creo que, eso se siente como muy fuerte en uno, cuando va a esos lugares. Ahora, tuvo mentores, y usted también ha sido mentor, fue docente universitario, en algunas casas de estudio, ¿cómo fue esa experiencia? Mira, yo me titulé el año 81, en la Universidad Católica de Santiago, y, ya estaba haciendo clases, como profesor asistente, y, cuando, cuando me titulé, mi profesor, que ya tiene mi día 86 años, me dice, Pedro, me dice, yo cumplí mi trabajo, tú, eres el mejor facultista, en este momento, y dice, maestro, por favor, no, no, me dice, tú, ya estás a otro nivel, así que, yo acabo de renunciar a mi cátedra, en la Universidad Católica, y ahí están los alumnos, le dije, pero, ¿cómo, si yo estoy más joven que ciertos alumnos? Bueno, ahí está, mi querido maestro, Emilio Donatucci, cierto, gran facultista, Oscar Walker, en Alemania, estudié con algunos directores, español, maestro José Collao, un gran director que estuvo en Alemania, estudié también con Chaim Taut, en Brasil, que era director asistente, de la Orquesta Filharmonica de Israel, el maestro Juan Pablo Izquierdo, a quien le mando un gran abrazo, a lo mejor nos ve, está en Santiago, pero, es un gran profesor mío, el maestro Ibn Hoffman, fueron directores, a ese nivel, Matías, tú no tomas una clase de un año, son periodos y materias muy específicas, que yo abordé con ellos, desde el punto de vista, de la música, tuve la suerte, en la Universidad de Chile, yo trabajé 22 años, la suerte, de haber trabajado con pintores maravillosos, como Julio Scámez, como Humberto Giannini, un gran filósofo, Patricio Wunster, Guillermo Riffo, que acaba de fallecer, mi gran amigo compositor, entonces, mira, yo me enriquecí, yo diría, con la última parte, de la historia cultural de Chile, que nace en el año 40, y va terminando, 80, 90, 2000, de los grandes creadores, me siento privilegiado, porque me tocó una etapa intermedia, ¿cierto? La transición. Exactamente, yo creo que, tengo recuerdos de grandes maestros, Cirilo Vila, músicos como Letelier, Rolfo Letelier, gran compositor chileno, maestro Víctor Teva, o sea, Teablo Pintores, Pedro de la Barra, que es lo conocí cuando era niño, Gustavo Mesa, o sea, mi mundo de la arte y la cultura, fue muy abierto, en ese aspecto, y después me vino una transformación, por el mundo más actual, en el mundo pop rock, así que, ahí podemos seguir conversando, cómo evolucioné también. Una consulta, ¿se le hizo complejo, el ser docente universitario? Al comienzo, mira, más que complejo, uno siente que, lo haré bien, estaré en la senda correcta, porque cuando tú enseñas, arte, o compartes tu experiencia, con el arte, de músico, tú no, pasan años, para verdaderamente comprobar, que fuiste un buen maestro, de lo contrario, porque cuando uno, estudia, yo estudié ingeniería también, y tú, iba a clase en matemática, en la Universidad Técnica del Estado, vivía el bio bio, el profesor, necesitaba matemática 1, matemática 102, qué sé yo, bla, 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 y el que entendía, entendía, pero la música, si tú le... Es una disciplina un poco más... Y además que es... Más flexible. Más, claro. Y en la música y en el artes general, es la docencia, es unipersonal. No hay 20 facultistas, ni 20 hipenistas, en una clase, hay uno solo. Entonces, uno puede, de repente, pensar que lo está haciendo mal. Felizmente, me ayudó mucho la docencia de mis padres, yo creo que por ahí está, y él haber sido, también, me gustaba mucho enseñar. Tengo muy buenos alumnos, en general, tengo alumnos, incluso, que estudié en algunas partes del mundo, y se fue en Chile. Y eso me tiene también, por supuesto, muy contento, de haber marcado una etapa en mi vida docente, que dejó huellas. ¿Volvería a repetir la experiencia si le ofreciera nuevamente ser el docente? me gustaría, sí. Encuentro que uno aprende más, a veces, de lo que enseña, cuando el profesor. Pasemos ahora, a su etapa como director sinfónico. Ha estado, en distintas regiones del país, siendo director sinfónico. ¿Cuál ha sido, los principales desafíos en esta materia? El llegar, quizás, a una región nueva, y, digamos, ser director de esta orquesta. Claro, cuando uno parte en Chile, María, esta carrera de músico director, uno no tiene asegurado nada. Esa es la verdad. Tú te inicias en un oficio, ¿cierto?, tan lindo como la edición de orquesta. Con orquesta pequeña, vas creciendo, y cada orquesta es distinta, ¿cierto? son todos los mismos instrumentos, son violines, violas, celos, trompetas, pero hay distintos niveles de músicos, una orquesta es una cantidad importante, también de caracteres distintos, y la función de un director no es menor. Uno dice, solamente mover el palito, pero ese palito es un poquito complejo moverlo, ¿no? Pero, mira, partí dirigiendo Copiapó, primera orquesta titular, dirigí, por supuesto, La Serena, Antofagasta, dirigí la Orquesta Nacional Juvenil, varios años, con el maestro Fernando Rosa, tuve la suerte de dirigir también en Brasil, la Orquesta Nacional de Brasilia, en Lima, y así también dirigí incluso agrupaciones, muchas de cámaras en Europa, y cada una de esas experiencias, uno aprende mucho, aprende porque hay que estudiar profundamente una partitura para poder recrear con los conocimientos, con la historia y con tu propia versión, lo que quizás el compositor quiso decir, porque aquí no existe la Biblia en la música, siempre habrá una opción para un director de hacer una obra cien veces y probablemente nunca va a repetir exactamente igual las cien veces, siempre hay algo distinto que uno descubre es como el lenguaje de la palabra, cierto que también tú puedes decir, este término se ha de jugo a más a esto y tú lo cambias, parece lo mismo pero no es lo mismo, en la música es muy habitual y en general en el arte estas, diría yo, versiones que se van perfeccionando, madurando. también tuvo la posibilidad de trabajar como productor, digamos de este disco Mamayuca con Los Jaibas, ¿qué nos puede contar de esa experiencia con este grupo musical, en el Mático de Chile? yo venía llegando de Alemania, de Europa en general, he estado en Francia también, luego de haber cursado los estudios en favor? claro, por supuesto, ya he estado dirigiendo orquesta, estaba dirigiendo la Orquesta Nacional Juvenil en esa época de Santiago, una orquesta grande, que pertenecía a la FOGI, era una orquesta ya que había tomado seis años de construirla y era una orquesta profesional, estaba trabajando en mi oficina, y de pronto me llega un fax, los antiguos fax, tú tenés que haber sabido bien. en ese tiempo no existía el correo electrónico. no había pues, ya, o sea, después de la llamada telefónica y de la carta, el fax era ya toda una aventura, oye, una cosa, y me llegó un fax de Los Jaibas, exactamente, me escriben Los Jaibas, los cinco firman ese fax y me dicen, maestro, queremos pedirle a usted, hemos escuchado buenos comentarios de su gestión como director de orquesta, queremos que usted sea nuestro primer director sinfónico, para la primera producción sinfónica, que hacen Los Jaibas en el mundo, por decirlo, lo queremos grabar en Santiago, y queremos unos poemas que Eduardo Parra, y que se yo, creó, estando en Vicuña, queremos orquestarlo, y queremos que usted sea el director de orquesta. ¡Wow! dije yo, pero que honor, y ahí para mí se me, se giré Matías, en 45 grados, definitivamente dije, ¡Wow! y aquí te voy a contar algo que es muy anecdótico, porque me acuerdo que fuimos a trabajar a Vicuña los primeros ensayos, los organizamos, qué sé yo, y me dice ya en febrero de tal año vamos a empezar los ensayos con usted maestro, estamos trabajando en Vicuña hace un mes, así que me fui a avión, me fui a Oscar Mario Muti al aeropuerto de La Serena, nos fuimos a Vicuña, y al día siguiente el primer ensayo con Los Jaibas, sin orquesta, partitura hermano, vamos a ver qué suena, y fue un encuentro, el primer encuentro fue estrambótico, digo yo, porque yo nunca había dirigido un grupo rock latino, ¿cierto? y ellos nunca habían tocado con un director, entonces el primer fue, pero al comienzo, ellos estaban acostumbrados, ¡un, dos, tres, cuatro, pa! no, aquí no, el que marca soy yo, ese fue un choque, comienzo, no un choque, pero fue una situación ya, bueno, fue una combinación, una combinación, claro, y esa fue una experiencia para mí muy notable, aprendí mucho, o sea, los que hice más, los Jaibas me encantaban, en el grupo muy bueno, pero bueno, ahí tenemos una relación amistosa con Claudio, con Eduardo, unos llamados por teléfono, fue una experiencia muy notable para mí como director, y ahí empezó a gustarme mucho más, esta función de la música sinfónica, con géneros populares, o no doctro, entre comillas. Ahora, en otros, en otros trabajos que ha tenido, también ligado a la cultura, su vida ha estado completamente ligado a la cultura, director de desarrollo comunitario, en Paine, asesor de proyectos culturales, también de la Cámara Chilena del Libro, y en este mismo aspecto, considerando que también ha conocido a pintores, y distintas disciplinas del arte, ¿cómo aprecia usted el arte actualmente en Chile? a nivel general, porque quizás las instancias están, pero tiene quizás un poco de elitización el arte, que solamente quizás las élites pueden acceder a cierto tipo de disciplinas, de exposiciones. ¿Tú tienes razón, Matías, en esa celebración? porque los procesos de transformación sociológicos ligados a la cultura, al periodismo, a las letras, son lentos en el mundo, no es nada así automático. Cuando yo miro hacia atrás lo que me tocó vivir a mí entre el año 70 y el año 90, fueron 20 años, nada más, un cambio de los 90 a los 2000, otro cambio, ahora otro cambio, y adelante, y efectivamente todavía falta mucho por construir. Esto es un edificio en permanente estado de construcción y de remodelación, porque somos un país muy joven. Yo también fui dirigente en la época difícil, fui dirigente de los músicos en Chile, y uno se desesperaba un poco, ¿por qué avanzamos tan lento? ¿por qué todo esto no? Este país no sirve para nada. y la verdad es cosa que uno después que llega a las canas y empieza a leer otras historias de otros movimientos culturales en el mundo, o sea, cuenta que la cultura es una marea muy lenta de mover, ¿cierto? y que felizmente es lenta, porque se distancia, Matías, brutalmente lo que es el comercio, por ejemplo, o los bienes de consumo. Un celular, yo tengo una hija de 15 años, ¿cierto? Que hace tiempo, papá, quiero un celular iPhone X o un iPhone 5, ya dicen, cuando lleguen los iPhone 50, te voy a comprar un celular iPhone 50, porque esos cambian con una velocidad impresionante, pero la cultura, ¿cierto? en general, ¿cierto? de distintas disciplinas o las bellas artes, tienen un desarrollo y un consumo más lento. Por eso es que uno alaba, hoy día, yo reconozco que nuestro país ha avanzado mucho en esa materia, respecto a lo que teníamos hace 40 años. Hoy día hay fondos concursables, uno podrá estar en contra de los fondos concursables, pero hay recursos, hay asignaciones que entregan al gobierno regional, antes no las había, hay becas que antes no teníamos, ¿ya? Entonces, es una combinación, diría yo, de paciencia y perseverancia, porque efectivamente los cambios son lentos y naturalmente nuestro país va a ir avanzando en la medida que también las autoridades políticas le asignen a la cultura un valor especial, porque todos los niños del mundo, y los chilenos, ¿por qué no? tienen habilidades y talentos, para una u otra cosa. Y si uno repitiera los buenos ejemplos de Europa, de Finlandia, de Francia, donde los niños pintan y tocan un instrumento a los cuatro años sin pensar que van a ser músicos, pero ese color de sonoridad les permite ver el mundo de otra forma. Se va cultivando desde temprana edad. Exactamente. Y no, a lo mejor no lo hacen como un... O sea, lo hacen más como un hobby. Correcto. Que algo que a futuro le puede generar ingreso... Parte como un juego, y puede terminar siendo una causa de vida. Y eso es lo maravilloso. Y valorada. Además, claro. Ha trabajado en distintas regiones. ¿En qué año llega la región del Maule? 2005. ¿Y qué le parece la región, digamos, ya de tanto tiempo viviendo acá? Esa es una región muy rica, muy interesante. La verdad es que... Yo me recuerdo poco... O sea, me recuerdo de Concepción, pero no trabajé tanto en Concepción, siendo mi ciudad natal la región. Bueno, Santiago estuvo de 22 años. Acá voy a cumplir casi 20. Ya pronto, en tres años más, cumplo 20 años en la región del Maule. Y la diversidad geográfica, antropológica, cultural, es una de las cosas que me encanta. Me gusta. Porque tú, en cada rincón de cada comuna vas encontrando virtudes y talentos maravillosos, artes y oficios maravillosos, ¿cierto? Desde Colbún hasta Alicantén, por decir, desde Teno hasta Longadí. Hay diversidad cultural que da cuenta que somos un pueblo multifacético. Y yo creo que la región del Maule... Yo tuve la suerte, antes de que llegara el terremoto, de la orquesta regional que yo dirigí, que la fondé en el Teatro Regional del Maule, hicimos conciertos en todas las iglesias de la región. Me las conocí todas, felizmente. Y después fue muy triste ver con el terremoto que ya no estaba Sagrada Familia, que no estaba Chanco, que no estaba la iglesia de Linares, donde tocábamos, no estaba San Francisco de Curicó, etc. Bueno, ese patrimonio existe acá y yo valoro mucho y me interesa mucho que las autoridades sigan invirtiendo en Cultura de la Región porque forma parte de nuestro acervo. O sea, hay mucho. Lo que pasa es que no se invierte o ser más mezquino es más importante. Claro, hay necesidades que son prioritarias, pero también el alma, el espíritu, el patrimonio, el sentido de pertenencia es tan importante para construir mejores seres humanos que hay que entregar los recursos. Es un fin de ciego. Bueno, a propósito también, en Linares está el Templo de Corazón de María, Templo Bótico, que hasta el día de hoy, claro, se ha ido posponiendo su reparación en vista de, bueno, iban a empezar, después vino el estallido social y así vino la pandemia y han tenido que ir redestinando estos fondos y ha pasado con otro recinto histórico. Yo toqué en ese templo y yo estuve en Europa y digo, pero ¿cómo esto está agotado? Era maravilloso cuando la orquesta tocó ahí, ¡guau! Estuve una cosa así, pero trasladado a otra esfera del universo, claro. Ahora, ¿qué experiencias para usted han sido enriquecedoras gracias a la música? Bueno, conocer otros escenarios, haber tocado, en otros escenarios, haber grabado, me tocó la suerte de grabar un disco en Europa, ¿cierto? con el Quinteto de Vientos que yo formé en la Universidad Católica, Quinteto de Vientos Pro Arte, grabamos en la radio de Sir Breakin, en Alemania, grabamos en Francia para un canal ruso, fue muy ocasional, estábamos tocando en París y de repente el productor del canal ruso mandó un mensaje para su manager, mira, me gustaría, me parece curioso que esté un Quinteto de Vientos de Chile en París, contáctalo e hicimos un programa completo con esta cámara muy antigua que fue un negocio que me pareció unas máquinas inmensas, y pesadas, y pesadísimas, bueno, y claro, cámara ahora fue de un metro noventa, por supuesto, son experiencias que a uno te van marcando, digamos, el modo de ver la vida, la forma de apreciar lo que tenemos. Esa fue una experiencia yo diría que me marcaron bastante en Europa, haber tocado con el maestro Arrao en Chile, fue una canción, pero realmente te digo, emocionante, o sea, porque es nuestro, Arrao es chileno, gran triunfador, haberlo visto en Europa, en Múnich, y después verlo acá en la catedral tocando con nosotros, fue una manifestación de recogimiento espiritual de nuestro fondo. Bueno, también estuvo en televisión, haciendo el programa para el canal de la Cámara de Diputados, hablemos de cultura, si más no me acuerdo. claro, ahí teníamos una cápsula que compartíamos, qué sé yo, y con algunos amigos, y era muy simpático, fue una experiencia, yo diría, había que parallar algo, y diría, Pedro, tú tenés buena labia, me decías, ¿cuánto tiempo fue eso? No fue corto, fue breve, fue breve, fue una temporada, son los tres meses, pero se aprende mucho, y tuve la suerte también de compartir el almorzado en el 13 con Raúl Mata, con Navasal, y ese yo, mira, en Santiago, la experiencia más fuerte de mi vida en la producción fue haber producido La Araucana de Alonso Orsilla, que fue un proyecto multifacético, multimedial, donde estaba Patricio Gúnser en la danza, el morrifo de la música, Julio Skam en la pintura, escenografía, Humberto Bochel, Eugenia Neves, y yo era productor general, y fue un evento muy ascendente para la educación, porque logramos traspasar en un programa, en un evento de una hora y media, un compilado de La Araucana, que era ya mucho hacerlo en una hora y media, porque es mucho lo que está vaciado ahí en la historia de nuestra nación. Ahora, un tema que quizás puede generar discrepancia incluso en los más jóvenes, yo creo, ¿cuál es la opinión que tiene de la música urbana? Yo la considero muy trascendente en la vida de un lugar, ¿cierto? porque la música urbana representa, Matías, lo que hablábamos al comienzo, lo que no produce, entre comillas, o la música adopta, o el arte, si no letista, al menos reservado, porque para el común de la gente, un teatro representa de alguna manera un espacio lejano. Acá está en Javier mismo, digamos, nosotros llevamos 11 años en gestión y recién el ser humano de la comuna ha pasado por el teatro más de una vez en el año y siente que el teatro no es una cosa así tan lejana como el Municipal de Santiago, como el Teatro de la Ópera de París y la música urbana constituye un género digno de considerar y apreciar, ¿cierto? porque forma parte de este tejido social, ¿cierto? que se expresa de alguna forma. Yo creo que hay movimientos de música urbana que son muy valiosos que uno los puede proyectar, ¿cierto? como parte de un quehacer cultural en general por lo tanto es respetable a los chicos que se dedican a eso, los jóvenes, yo los valoro, de verdad, los acerco, no los puedo bajo ningún punto de vista ni separar, al contrario, hemos tenido en el teatro el hip hop también, ¿cierto? el género que unirse pero ¿cómo? el erogénio finalmente, para todos. para todos. Nos quedan pocos minutos, tengo la última pregunta, ¿expectativas que tiene en materia de cultura con el próximo gobierno que ya asume el 11 de marzo? Mira, yo creo que esperamos que se profundicen los cambios que nuestro país requiere, que se descentralice definitivamente la cultura. Debo decirte, Matías, que hace unos días atrás tuvimos por primera vez en nuestro teatro municipal de San Javier una presencia de una compañía de teatro que vino con el programa Teatro a Mil. En la medida que efectivamente todos los ciudadanos posibles, nunca serán todos, pero todos los posibles, conozcan el arte y la cultura y la medida que el Estado chileno le dedique un mayor porcentaje del PIB a esto, yo creo que de aquí a 40 años podemos tener un país con un nivel cultural superior. Si no lo hacemos, es como la educación, están tan amarrados. Yo espero que el gobierno del presidente Boric que va a asumir en marzo efectivamente dentro de las posibilidades se comprometa a entregar un mayor aporte a la cultura sobre todas las regiones y a los teatros como nuestro teatro de San Javier que no es porque lo dije yo, pero creo que es un lujo para nuestra comuna que no debería ser un lujo, debería ser lo normal en todas las comunas, un teatro que funciona todo el año, donde se graba un programa, donde hay artistas nacionales, internacionales, el folclor, la música clásica, la música pop, el teatro, la danza, todo aquello es parte de lo que es una, es un elemento básico de la vida ciudadana. Finalmente decirte que para mí la palabra teatro que deriva del griego teatron significa un espacio para admirar la belleza en general. No dice, mire, para admirar la música, no, para admirar la belleza. Entonces yo espero que el gobierno entrante ponga acento justamente en que las comunidades más pequeñas tienen que tener también recursos importantes para su desarrollo. En el tiempo que nos va quedando pasamos ahora a el cuestionario. Le explico rápidamente en qué consiste. Son preguntas abiertas, algunas cerradas, otras que quedan a interpretación. Así que un juego bastante rápido que le da el nombre al programa. Así que este es como el momento más distendido. Bueno, ha sido todo distendido en control, muy grato, muy grato. Partimos entonces con materia musical. ¿Banda chilena favorita? Los Aivas. ¿Qué icono de la música reviviría? El Gato del Quinto. ¿De qué se arrepiente? De no haber empezado antes mi relación con la música rock chilena. ¿Dirigir o componer? Dirigir. ¿Reggaetón favorito? No mucho. ¿Alguna canción de amor? ¿Chilena o...? Cualquiera. Luis Miguel. Cualquiera de ellas. ¿Película favorita? Los Puentes Maeson. ¿Actor o actriz favorita? Alpachino. ¿Se identifica con algún personaje de series, películas? No. No. ¿Picada favorita? Picada. El Santiago del Hoyo. ¿Dibujo animado? Don Gato y su pandilla. ¿Algún condoro que aún se acuerde? Sí. Más de uno. Sí. ¿Nos puede compartir con alguno? Sí. Un condoro grande que me mandé en Santiago. Vino después del año 90 a un ballet ruso. Hacer una... Trajo un ballet clásico ruso, muy potente, ¿cierto? Y yo calculé muy mal el tiempo de montaje. Ya. Porque... ¿No tuvieron que estar esperando? No. El público esperó y rompió las puertas del teatro baquedano. Porque yo no calculé que para hacer un montaje técnico era del chileno al inglés, inglés, ruso. Ruso, inglés, inglés, español. Entonces, para mover un foco no era oye, bájalo el foco tal, pero no. Era tal, para... Cuatro minutos, cinco minutos y se fue atrasando el montaje y llegó la hora de la apertura de puerta y no se podía abrir y la gente empujó, empujó y me romperon dos vidrios en el teatro baquedano. Gran condoro. Mala cosa. Mala cosa. Hobby favorito, pasatiempo. Leer. Equipo de fútbol, bueno, ya dijo que era Colo-Colo. Colo-Colo. Playo-Cordillera, aprovechando que aquí la zona tiene... Mar. Mar, playa. Salas o Zamorano? Zamorano. Ídolo de la Roja actualmente? Aránguiz, Chale Aránguiz. Perfecto. Pedro Sierra, Espinosa, esto era el cuestionario, gracias por habernos acompañado durante esta noche aquí en Barrala Valle. Gracias Matías por la entrevista y un abrazo a los amigos de Canal 30 y el público. Muy gentil. Bueno, viene la parte ahora también de entregarles un obsequio por haber estado como invitado en nuestro programa. Gentileza de alabar este Carmener de Misiones de Rigo para que pueda disfrutar. Muchas gracias. Fin de semana, así que quizás en las vacaciones si es que le parece disfrutar. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias Matías, muy amable. Muchas gracias por haber conversado y a ustedes en sus casas. Los dejamos invitados el próximo viernes a un nuevo capítulo del cuestionario por las pantallas de Canal 30. Que estén bien.